¿Qué tal mi gente? Bueno, no sabemos si se trata de un trato de favor, valga la redundancia, o a qué es debido, pero realmente que todavía no haya pisado a la cárcel es cuanto menos curioso, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido, pero estamos hablando de que en boca de todos, el programa este de la 4, bueno, pues Big Joe estuvo allí, el jefe de la policía tailandesa, el número 2, el subdirector, y estuvo dando unas declaraciones que, bueno, incluso algunas cosas se contradijo con respecto a la primera rueda de prensa, ¿no? Sorpresa en el caso de Daniel Sancho, la policía tailandesa confirma que nunca ha estado en prisión en Koh Samui. Según el abogado, ha contado, perdón, Big Joe, encargado de la investigación, en una entrevista en el programa, en boca de todos, esta la ha dado a diario porque estaría internado en otra prisión. Más o menos habíamos hablado de esta, que seguramente iría a una prisión de exclusiva para asesinos, ¿vale? No sé si esto es mejor o peor, realmente dormir al lado de otro como tú, no sé si esto es mejor o peor, de otro como tú, supuestamente, perdón. Aunque el caso de Daniel Sancho ya es de por sí sorprendente y truculento, parece que las novedades y las incógnitas que envuelven al suceso no van a dejar de asombrarnos. Y lo último que se ha sabido sobre ello es que, a diferencia de lo que se creía el joven cocinero, nunca habría estado interno en la cárcel de Koh Samui. Parecía que esa iba a ser su cárcel de referencia, pero por ahora no ha pisado a la cárcel. Con el tema de, bueno, está mal estar en enfermería, pero bueno, yo tampoco veo a una persona mal si sigue su rutina. Es decir, está haciendo deporte, sigue comiendo sano, ha pipí de a domicilio, no sé, ese tipo de cosas. Yo sinceramente no lo entiendo, como si ha recuperado la rutina en cuestión de días después de todo lo sucedido, como todavía sigue sin pisar la cárcel. Pero bueno, Koh Samui, la isla tailandesa, como decía, donde se pensaba que estaba en prisión preventiva. Ha sido Surachate Hakparn, ya me voy a ir aprendiendo el apellido, el número 2 de la policía tailandesa, que se carga de la investigación y más conocido por su apodo como Big Joke, el que ha dado la campanada al reconocer ante las cámaras del programa en boca de todos, de cuatro, que Daniel no ha estado desde el principio en la cárcel de Koh Samui, lleva desde el principio en otra y que es trasladado a diario desde otro centro penitenciario, ya que es ahí donde se le interroga, o sea, no sé por qué tanto cambio, tanto independientemente, no se le puede interrogar dónde está, no sé, pregunto, ¿eh? Y donde puede recibir la visita de su madre Silvia Bronchalo, pero al final del día siempre le mandan de vuelta a la otra prisión para dormir. Cosa rara, ¿no? Sorprendida, la periodista del programa Esther Yáñez ha tenido que consultar con varios traductores que han confirmado lo que contaba Big Joke. Cuando la policía quiere hablar con prisioneros, les tiene que sacar de la prisión para interrogarles. A ver, yo entiendo que si la política o la forma de actuar allí en Tailandia es que se le interroga en vez de dentro de la prisión, en algún sitio seguro, ¿no? En alguna sala, si no se hace así, tiene que ser en las dependencias policiales con su biovigilancia, digamos, privada de la policía para seguir su investigación y el protocolo es así, pues bueno, yo lo entiendo, pero realmente que la peligrosidad de que un preso ande permanentemente a diario pudiéndose escapar, ¿no? Ya sabéis que las posibilidades de escaparse aumentan cada vez que lo sacas a un preso de la cárcel, con lo cual tampoco lo entiendo, ¿no? Es por eso que según la policía, el policía tailandés Daniel puede haberse encontrado con su madre en CosaMuy en una de esas visitas, lo que justificaría que Silvia acuda siempre al centro penitenciario de CosaMuy y no a otro, ¿vale? Porque realmente allí es donde está la prensa y es donde pillaron, podríamos llamarla así a Silvia, donde dio esa mini rueda de prensa o esas impresiones, ¿no? Ese minuto y medio, el segundo día que fue, porque el primero, pues bueno, no quiso, no pudo hablar para la prensa, la prensa esperó, fue respetuosa y ya el segundo día, pues ya sí se acercó a la prensa y dio unas impresiones, más que nada ya para, bueno, dar a entender, mira, yo no soy mediática, yo no quiero que esto sea algo mediático, al menos por mi parte, voy a apoyar a mi hijo y poco más, ¿no? Que agradecía que fueran respetuosos y poco más. Me hizo un mapa explicándome los sitios de los que había pasado Daniel Sancho desde que le detuvieron, a diario lo trasladan para ver a su madre y ser interrogado, confirmaba Ñáñez, basándose en lo que le había contado Jack Parn, una vuelta más de tuerca que ha sorprendido a todos tras conocerse el asesinato y posterior descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos presuntamente de Daniel Sancho. Esta información es la que ha podido obtener el programa de cuatro, pero esta tarde en Así es la vida acudía por ayer Carmen Valfagón que, bueno, se está pegando, se está pegando, yo no sé, al final está cobrando por dos lados porque ahora mismo está muy cotizada, muy cotizada, está pegándose por todos los platos vueltas. Yo entiendo que en ocasiones está callando bocas y está aclarando cosas, pero al final, oye, la estrategia que están llevando es darle un tono mediático para que, digamos, ya sean las autoridades, la justicia o el propio rey de Tailandia sean benévolos y no quieran, bueno, mediáticamente que haya un problema internacional entre España y Tailandia en cuanto a monarquía se puede referir, en cuanto a diplomacia, mejor dicho, pero bueno, no sé si esto es mejor o peor, el hecho de que se meta presión a las autoridades tailandesas, a la justicia y al rey. No sé si esto es bueno o malo, yo creo que es más perjudicial que otra cosa el hecho de que se esté metiendo tanta presión y que la abogada esté permanentemente de paseo por los platos. Esa es mi opinión, al menos. A lo mejor luego le funciona y decimos, mira, pues les ha funcionado, pero bueno, lo tiene bastante difícil, cada vez son más pruebas en contra y bueno, ya lo último del degollamiento vivo, uff, los días en muy mala situación, ¿no? Bueno, hoy Daniel le ha dicho a su padre que duerme en cosas muy y el abogado tailandés que defiende al chef apoya estas palabras. Bueno, aquí acabaría el artículo y la verdad que cada día es una noticia nueva, es algo que también es verdad que no entendemos cómo funcionan las cosas allí y desconfiamos de si se están haciendo las cosas bien o no, o está teniendo algún trato de favor o no, no lo sabemos por ser hijos de famosos, pero lo que sí es cierto es que hay muchas cosas raras. Claro, insisto, será seguramente porque en Tailandia se hacen las cosas de distintas formas y nosotros pues estamos acostumbrados a que aquí en España pues el protocolo que hay pues no es el que se está siguiendo en Tailandia y que bueno que para una simple investigación los tengan que trasladar cuando en la propia cárcel hay salas donde se pueden interrogar o incluso la policía puede llevar sus propias cámaras para grabar la confesión o sea, cada vez que tenga que confesar algo cada vez que tenga que digamos hacerle una declaración tomarle una declaración pues se le puede grabar allí las cámaras de la cárcel o sea, están para lo que están si hay algún problema si hay algún altercado pero no lo van a filtrar a la prensa al final están trabajando en el mismo barco ¿no? la policía y la cárcel están trabajando en el mismo barco ninguno de los dos entiendo que vayan a vender ninguna declaración a la prensa ¿no? entonces no entiendo esos traslados que son muy peligrosos más que nada pues porque entiendo que se podría fugar en cualquier momento de oye aflójame que voy a mear que tal que cual yo que sé hemos visto tantas cosas en Dailandia y tantos favores que le han hecho a él en teoría según contaba Daniel Sancho ¿no? como aquello de comer allí bueno al final eso se desmintió pero claro ¿qué va a decir el restaurante? el restaurante te va a decir que sí que ha tenido ahí a un asesino comiendo ¿qué te va a decir? no te va a decir otra cosa a lo mejor eso es verdad y en fin claro la policía ¿qué te va a decir? lo mismo ¿cómo lo vamos a llevar a un restaurante? te va a decir lo mismo pero ¿y si fuera verdad? yo es que hay cosas que no me cuadran no sé vosotros qué pensáis dejádmelo en un comentario nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¿qué tal? Gracias por ver el video.